Hola, 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 hola amigos, ¿cómo están? Podemos observar ahí a los pollitos de engorde, no sé si ustedes lo pueden ver. Hola, 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 hola tarde es porque quiero que vengan a ver esto, miren, fíjense, miren el clima, que horrible está, miren el piso, la lluvia que está dando amigos, la lluvia que está dando, entonces pensé que, hasta que yo veía desde la 1, 2 de la mañana, de la madrugada, pensé que iba a pasar a las 7, 8 y por eso dije, voy a soltar a los pollitos todavía a las 9, pero en vista de que ya a las 9 no se ve la lluvia, lo que tengo que hacer es ya soltarle 9 y media, porque si no los pollitos tampoco pueden estar encerrados todo el día, siendo así, la primera rutina que empieza es sacarle de la cajita, esta es la rutina de los pollitos de engorde, vamos a agarrar con mucho cuidado, pero antes, 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 antes de que tú sacas a tus pollos, porque ya luego te van a enloquecer, lo que tú tienes que hacer es ponerle la comida, yo tengo acá su comida, vamos a ponerle su comida, después vamos a llenar ya está, ahora sí, como ustedes están viendo, yo tengo acá su comida y vamos a llenarle al comedero, que es momentáneamente, es este comedero, momentáneamente, porque son bebés todavía, ya luego le voy a cambiar el otro tipo de comedero, entonces siendo así, procedemos a llenar de la comida, ahí está, como ustedes están viendo, listo, ahora sí amigos, comida y agua, perfecto, entonces lo que nosotros vamos a hacer, lo siguiente, es soltar a los pollitos, porque si no, si tú le sueltas primero a los pollos, recuerda que los pollitos como están con hambre ahorita, se van a educar, se van a desesperar y no te van a dejar trabajar en el sentido de ponerle la comida y ponerle el agua, que es lo que va a pasar, es que te van a desesperar, te van a enloquecer y lamentablemente vas a derramar alimento, vas a derramar agua, vas a mojar su lugar donde ellos viven, entonces tranquilamente primero haces lo de la comida y el agua, ahora sí, vamos sacando uno por uno los pollos de engorde, vamos a empezar con el más desesperado, con el más loco, vamos a ver que hace, uy de frente a comer amigos, vamos a sacarle a su hermanito, ahí están los pollitos de engorde, vamos a ir sacando primero a los pollos de engorde más grande, hay pollos de engorde que son 4 o 5 creo que están ya grandecitos, acá ya van 4 pollitos de engorde, hasta el momento todos van del mismo tamaño estos 4, voy a sacar uno más de esos grandes, 5 pollos de engorde gigante amigos, ahora vamos a buscar si hay alguien más, ya no amigos, solo hay 5 pollos que han tomado la delantera, ahora ya voy sacando los que tienen el mismo tamaño, ahí ya están más pequeñitos, acá ya voy soltando los más pequeños, vamos a ir soltando todos los pollos de engorde, se le tiene que ir sacando de uno en uno amigos, que eso es la rutina no, que eso es la rutina, se le tiene que ir sacando de uno en uno a los pollitos y ya amigos, acabamos de soltar a todos los pollos de engorde, lo siguiente que hacemos es voltear la caja para que seque no, porque toda la noche los pollitos han mojado, han orinado y eso se lo limpia, ahorita no lo voy a limpiar, lo voy a limpiar a la 1 o 2, porque ahorita como cualquier otra persona, tengo cosas que hacer, entonces lo único que voy a hacer ahorita es terminar la rutina con los pollitos, si ustedes se dan cuenta, ya los pollitos están acá tranquilos, libres, ya salieron de la caja y yo les recomiendo bastante cuando ustedes crían pollitos en caja y hacen su rutina, tapen la caja, no una vez que los pollitos han salido todos, tapen la cajita, porque les voy a decir que tapen la cajita, es porque cuando está abierto el olor a veces o la orina de los pollitos atrae a las moscas y van a empezar a llenarse de moscas por más que vivas en el primer piso, segundo piso, entonces lo mejor para esto es taparle la cajita y así el ahora que la limpias recién lo sacas, así las mosquitas no van a venir y te estarías ahorrando un gran trabajo. Por otro punto amigos, ya los pollitos están comiendo, ya están tranquilos, la verdad es algo muy bonito, algo que me gusta bastante es que cuando ni bien despiertan o ni bien salen de la cajita, amanecen con hambre y solo se dedican a comer y a tomar su agua, que es lo más importante para esta crianza que son pollos de engorde y tienen que salir lo más rápido al mercado. Y mientras más rápido se alimenta, más rápido van a salir a la venta. Y ahora, que más va a seguir en la rutina de la crianza de los pollos de engorde, va a tocarte observar. Una vez que tú ya has soltado a tus pollitos, una vez que tú ya le has dado su agua, lo que te va a tocar es observar amigos. ¿Qué vas a observar? Te puedes preguntar, pero muy fácil y sencillo. Lo que tú vas a observar viene a ser nada más y nada menos si todos los pollitos están activos. ¿Activos en qué sentido? Activos en el sentido de que si todos los pollitos están comiendo, si todos los pollitos están tomando agua y si hay algún pollito encogido o no. Y ahorita, como que estamos en momento de observación, en esta parte de la rutina, si te das cuenta, todos los pollitos se están comiendo. Hay pollitos que están tomando agua y todos los pollitos están activos amigos. No hay ningún pollito que no está activo. Entonces, vamos a esperar un ratito más para ver eso, ¿no? Y con eso, ya estaríamos dando por culminado la rutina porque si no encuentras pollitos encogidos o no encuentras pollitos que no comen o que no toman agua, prácticamente te va a ir bien en el sentido de que hoy día los pollitos van a estar tranquilos. Y ahí sí estarías terminando, si puedes, de acuerdo al tiempo que no vas a estar en casa, le aumentas el agua y también le aumentas su agua. Si ahorita ustedes se dan cuenta, está que llueve pero los pollitos no están encogidos. Obviamente es porque le he soltado tarde y los pollitos han estado abrigados en la cajita, ¿no? La verdad es muy bonito, la verdad es muy hermoso. Esto de criar aves, esto de alimentar a las gallinas, se han dado cuenta que la rutina no es nada fácil, no es nada difícil, perdón. Yo con una mano grabo, con otra mano hago las actividades. A pesar de hacer con una mano nada más todas las actividades que ustedes han visto, lo he realizado nada más, nada menos que en tres minutos a cinco minutos, ¿no? Entonces amigos, para nada complicado esto de criar gallinas, esto de la rutina con pollos de engorde. Así que ya saben, va a depender de cada uno, va a depender de cada persona si quiere animarse a criar pollos de engorde, porque a veces piensan que es difícil, ¿no? Obviamente que sí, en el sentido de que si tú haces una mala rutina, los pollitos se van a enfermar, ahí sí va a ser lo complicado, ¿no? Que viene a ser que vas a darle tratamiento, que vas a curarle. Pero si tú te das cuenta, acá ninguno de los pollitos está mal por el momento, es porque estamos haciendo una buena rutina. Entonces, con tú tan solo hacer una buena rutina de crianza de tus pollitos, ya no vas a tener la necesidad de estar preocupado, de hacer más gasto, de gastar más tiempo criando a estas aves. Aparte, cuando tú vienes acá, te desestresas, te liberas la mente, estás más tranquilo, estás súper bien y mucho mejor cuando todos tus pollitos están vivos. ¿Se dan cuenta? Una observación más, la última observación ya para dar por finalizado el video. Miren, amigos, todos los pollos, todos los pollos están activos. No hay ningún pollito, analicen ahí, me voy a quedar un ratito. Todos los pollitos activos. Entonces, eso quiere decir que hemos hecho nosotros un buen cuidado en la noche y ahorita también en la mañana, soltándole un poco tarde, ¿no? Por eso les digo que a pesar de que está que llueve, me voy a quedar callado para que escuchen el sonido y la calamina. Se han dado cuenta que está que llueve y es obviamente que esto, en este momento, los pollitos deberían de estar encogidos, pero se han dado cuenta como los pollitos todos están activos. Y van a ver, para las personas que no me creen, nuevamente vamos a mostrarles. Miren el cielo. Hace rato se notaba el cerro, pero ahora ya no se nota prácticamente nada. Miren el piso. Las gotas de lluvia se pueden notar ahí. Entonces, amigos, ya saben, ¿no? Un buen cuidado, una buena rutina, no se le deja mucho tiempo, solo sí, dale la alimentación correcta, dale el cuidado correcto y dale el agua correcto. Ya más adelante les voy a enseñar qué vacunas vamos a darle a los pollos de engorde y eso va a ser bastante bueno para evitar enfermedades también a futuro. Siendo así, amigos, mi persona ya da por culminado este video. Ahorita lo que yo voy a hacer nada más ya es darle de comer. Aparte de darle de comer, ¿qué más voy a hacer? Es pues cambiarle su aguita, ¿no? Quiero dejarle, como yo creo que como toda persona, voy a salir, voy a hacer mis actividades del día y quiero que todo el día se mantengan con agua y comida. Yo voy a regresar todavía a las 5 horas y entonces tengo que calcular y ustedes también recuerden eso, si van a salir, calculen la comida y el agua y el agua para los pollitos. ¿Se han dado cuenta? Todo fácil, amigos. Y sobre todo, son perfectamente bonitos los pollos de engorde. Miren. Todos son blanchitos. Eso también me pone muy feliz. Y siendo así, nos estaríamos viendo en el día de mañana con un nuevo video que también va a estar interesante. Así que amigos, nos estaríamos viendo mañana. Cuídense. Chau, chau.